Vives en mí Solo pensando Y en este amor Que no terminó Admítelo Que lastimaste Y este amor Ha de continuar Si supieras que yo estoy igual Pero sabes que te toca a ti Tienes miedo de encontrarme Si me quieres tienes que arriesgar Y tres meses se cumplieron ya Con los ojos no puedes mentir Si no tengo sobre la verdad Y esta pena de terminar Sin mí Solo pensando En este amor Que no terminó Que no terminó Admítelo Que me lastimaste En este amor En este amor En este amor Que va contigo Ay amor Ay amor Y yo te quiero igual Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo De encontrarme Mi único amor Mi único amor Si vuelves a mí Si vuelves a mí Yo te haré feliz No hay por qué No hay por qué Por ser Tonde hay amor No hay por qué